¿Qué es la revolución de la Tierra? Y de lo humano con la naturaleza se acrecienta hasta límites insospechados, a cuasi suicidas, sino que el ser humano se enfrenta ante la realidad esta en la cual quiere cambiar a la realidad y no puede. ¿Por qué no puede? Porque está cometiendo un objeto. ¿Sí se entiende el problema? ¿No? Quiere cambiar. Digamos, el ejemplo más dramático es el socialismo soviético. Estaban en condiciones de producir, o sea, de hacer descender el paraíso a la Tierra. Hay una película que ilustra muy bien este problema en el que, o sea, este tipo de películas que no se difunden, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero trata de, durante la Tierra Mundial murieron muchos padres y madres. Entonces, hubo cualquier cantidad de huérfanos, ¿no? O sea, hubo miles y miles de huérfanos, ¿no? Que crecieron en orfanatores prácticamente como plantitos, ¿o sí? Cada quien que se arregle lo que pueda, ¿no? Entonces, esa gente crece y están comprometidos con el proceso, todo eso. Entonces, Stalin había lanzado un decreto en el sentido de, ¿qué? Bueno, por decreto ahora estamos en el paraíso. Y en el paraíso entonces estamos felices. Si estamos felices, aquí hay cero robos, cero problemas, cero asesinatos, cero... no hay nada. No puede haber dejado eso, ¿no? Y de pronto empiezan a padecer asesinatos por pederastia. Y entonces es que esta lucha en el sentido de que, bueno, supuestamente estaba en condiciones de traer el cielo a la Tierra o el paraíso a la Tierra y de pronto empieza a acontecer lo contrario y eso degenera completamente las relaciones. Y la película ilustra muy bien eso. Prácticamente la gente está obligada a ser feliz. Entonces, que si no es feliz, entonces es contrarrevolucionario. Ser infelices, estar en contra de la revolución, por decirlo. O sea, no puedes decir que hay problema. Pero en parte por ese tipo de problemas se cae el socialismo, ¿no? Y así sucesivamente con muchas otras experiencias, ¿no? Esto que siempre decíamos porque es que a todo proceso revolucionario lo que le deviene es en última instancia un proceso emancipatorio en el sentido de que de un tipo de dominación se degenera en otro tipo de dominación, ¿no? O sea, un proceso revolucionario elimina, quita del poder a una oligarquía y la nueva dirigencia se constituye en el nuevo poder, en la nueva clase, en la nueva casta, en la nueva oligarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces asistimos a una situación en la cual, bueno, mucha gente ha luchado, ha dado la vida, todo eso. Y no solamente que no se ha cambiado, sino que las cosas están papeos, ¿no? Y entonces, bueno, el ser humano ya no puede cambiar nada. O sea, ni siquiera sí mismo puede cambiarse, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esa situación? Ese es el problema. Entonces, enfrente de esto, ¿en qué queda el problema de, digamos, el ser humano o los derechos humanos? O si no, la liberación, ¿no? Entonces, este texto que hemos leído es parte de esta reflexión mayor. Y entonces, mientras estaba exponiendo la sesión anterior, yo iba diciendo, ahorita voy a hacer un esquema, voy a explicar, ahorita voy a hacer un esquema, voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero no hubo tiempo, entonces no pude explicar, ¿no? Entonces ahora, antes de pasar a la continuación de la exposición de los Grundris, voy a mostrar ahora, en los esquemas, cómo es que podría funcionar esto que estamos desarrollando. Voy a exponer solamente la hipótesis en crudo o en bruto, ¿no? O sea, no estoy diciendo, yo creo que así es, ¿no? Sino que es lo que está apareciendo. Es un poco lo que decía a propósito de Levinas, ¿no? Levinas tiene su libro que dice, de Dios que viene a la idea. Entonces, aquí sería, del método que viene a la idea. Entonces, de modo como es que van llegando las ideas, y a ver en qué medida se puede seguir trabajando, desarrollando esto. Y, bueno, esta hipótesis, yo no la voy a exponer en Costa Rica, sino que la voy a platicar personalmente con, en qué la media, a ver qué dice, ¿no? Porque, en parte, él es el inspirador de todo esto, las reflexiones relativas al mito, ¿no? O a las grandes utopías. Y este fin de semana estaba escuchando dos, tres, en realidad, tres entrevistas largas, a Ernst Bloch, antes de morir. Una del 61, otra del 68, del 68 y otra del 71. Él creo que falleció el 73, ¿no? Están ahí en YouTube. ¿Están ahí en Ernst Bloch? Y, bueno, ahí él, un poco, expone el espíritu, o mejor, las condiciones en las cuales, las condiciones históricas, económicas, políticas, culturales, sociales, etcétera, en las cuales él escribió no solamente el espíritu de la utopía, sino el principio de esperanza. Entonces, dice, era una época, digamos, ¿no? La década del 10, del 20, parte del 30, en la cual, dice, se respiraba un profundo espíritu esperanzador o de esperanza, hasta en las calles, o sea, digamos, las piedras y los adoquines y las paredes, o sea, es un espíritu utópico impresionante. Él dice, yo lo único que tenía que hacer era respirar, eso, irme a la casa y escribir. ¿Sí se entiende, no? Y después de la fecha mundial, es exactamente lo contrario. Entonces, él decide irse a Alemania Oriental, y él ve cuando construyó en el muro todo eso, él opta, o sea, él, tranquilamente, pudo haberse quedado a vivir en Alemania Occidental, o sea, en la parte democrática, liberal, capitalista, etcétera. Dice, no, hay que construir el futuro, vámonos a la parte oriental. Entonces, ahí, él, continúa enseñando en la universidad, y era bien taquillero como Ducema. Entonces, ahí se ve, ¿no? Está por entrar el maestro y los alumnos, pum, 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 llenito, el monitor está colgando ahí. Entonces, entra el, entra Ernst Rock y ahí tiene a sus dos asistentes, ¿no? Ahí está el micrófono, entonces dicta la clase, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es una situación totalmente contra, prácticamente de cinismo, ¿no? O sea, el fenómeno Trump, por ejemplo, de los gringos. Yo no sé si se enteraron del diseñador de la ropa Tommy Hilfiger. Este, hace dos años, más o menos, esta afroamericana que tiene su programa en Estados Unidos, o Frau Winfrey, lo invitó, porque él había dicho de que, él no entendía por qué es que los negros, los latinos, etcétera, llevan sus ropas y él ha diseñado para blancos, ¿no? Para gringos blancos, ¿no? O wasp, por decir, white, anglos, sanchos, protestantes, ¿no? Entonces, ella se sintió indignada y lo invita. Y entonces, se sienta, pues, y le dice, ¿es cierto que usted ha dicho esto? El tipo dice, sí. Y le dice, bueno, por favor, aquí ese tipo de personas no caben, fuera. El tipo se va. Más o menos con el jabalcha de los piernas, por decirlo. Pero con el fenómeno Trump, el tipo, ahora se siente reivindicado. ¿No? Entonces, ahora salen, ven, yo tenía razón, ¿no? Se siente reivindicado, ¿no? O sea, es un racismo en el plano de la ropa, ¿cómo se llama? Reivindicado, por decirlo, gracias al fenómeno Trump. Entonces, yo tengo una camisa desamarca, ahora la utilizo para ir a tirar basura y esas cosas. Porque si se agarra ahorita y lo tira a la basura, alguien se va a poner. Hasta que se vuelva trapo viejo, entonces, bueno, ya. Entonces, vivimos esa época. Y quien quedara me lo dice, ¿cómo es que el ser humano se ha vuelto objeto? Es más, el ser humano cree que para ser ser humano tiene que convertirse a sí mismo en objeto de sus deseos, reconocimiento, etcétera, etcétera. Él mismo se convierte a sí mismo en objeto. Ahora voy a ser el mejor objeto de análisis, me voy a indagar a mí mismo, ese tipo de cosas, ¿no? Si es objeto, entonces ya no puede ser nada. Entonces, esta reflexión que estamos haciendo respecto de la dialética producción-consumo, me está iluminando muchísimo. Y vamos a ver cómo continúa con el programa del dinero. Que es un poco lo que estoy tratando de seguir articulando. Entonces, de este textito que he leído la anterior semana, voy a saltarme directamente a esas partes en las cuales estoy tematizando el problema. Entonces, primera, segunda, tercera, en la cuarta página, para quienes siguen puntualmente el texto. Como está colgada en la red, entonces, se puede continuar haciendo esto, ¿no? En el tercer párrafo, estoy hablando del pasaje del Logos al mito. Bueno, que se acuerdan, siempre hemos dicho que la modernidad es el supuesto pasaje del mito al Logos. O sea, en la sociedad medieval y en las sociedades no europeas, o no modernas mejor, habríamos estado en el mito y ahora con la modernidad pasamos al Logos, ¿no ve? Entonces, lo que estoy diciendo yo es que para producir otra idea de lo que sea racionalidad, hay que salir del Logos de la modernidad a otro horizonte mítico, utópico, ¿no? En el cual podamos fundar la posibilidad de otra idea de racionalidad. Esa es la idea, ¿no ve? Entonces, al final del segundo párrafo digo, estaríamos en la edad secular y no así en una realidad mítica, mágica o divina. La crítica a esta idea o concepción secular de la realidad empezó con Marx, con su teoría del fetichismo. ¿No? Digamos, sería la primera crítica en sentido estricto a la idea de que en la modernidad estamos en una edad secular. Dice Kinkielamer en el último, bueno, son dos últimos trabajos que, como ahora le estoy editando yo sus textos, los suscríbeme, los pasa. Él dice que la secularización que impulsa la modernidad es un proceso falso. Lo secular en realidad es un encubrimiento. Lo que está encubriendo es la divinización del mercado. ¿Sí se entiende, no? O sea, el discurso secular es un discurso encubridor de una divinización más perversa, por decir. Y la divinización perversa sería la divinización del mercado. Pero ya ahí empiezan las divinizaciones o las fetichizaciones. Porque junto con la divinización del mercado se tienen que divinizar las instituciones gracias a las cuales es posible el desarrollo del mercado. ¿No ven? Como el de la propiedad privada. Como el de los contratos. ¿No? Ahora, por ejemplo, estaba pensando esto y igual también son temas que hay que seguir desarrollando. Con Hegel se eleva al plano de la filosofía, o sea, de la racionalidad, la idea que aparece con el liberalismo en el sentido de que el ser humano es ser humano cuando es propietario. Cuando es propietario quiere decir que tiene propiedad privada. Entonces, si no tiene propiedad privada, no es ser humano. ¿No? Es un tipo de humanidad. ¿No? Con Weber se fundamentaría científicamente lo que con el modelo neoliberal ahora sería una realidad. Al capitalismo, o en este caso al modelo neoliberal, le importaría un rábano si tú eres o no propietario privado. La crítica era a los medios de producción, ¿no? Entonces, una persona puede no ser dueña o propietaria privada, propiedad privada de un medio de producción. Digamos, como un restaurancito, digamos. Eso ya ni es un interés. Entonces, con el modelo neoliberal, o sea, con el capital financiero, ahora el acta de humanidad, o el certificado de humanidad, lo da el banco. En el sentido de que tienes cuenta de banco, eres ser humano. Ese es tu certificado de nacimiento o de humanidad. Si no tienes cuenta de banco, estás fuera de la humanidad, o del tipo de humanidad neoliberal. ¿Sí se entiende? ¿No? Para cualquier tipo de papel, especialmente si quieres salir fuera de, o sea, a Primer Mundo, a la Misa, a todo tipo de cosas. ¿Tienes cuenta de banco? ¿No? Y no puedes tener cuenta de banco por decir de menos de 20 mil pesos. O sea, digamos solamente que estás manejando. Porque si manejas menos de 20 mil pesos, eres pobre, pues. ¿No? Entonces, si manejas, digamos, de 40 mil, pues, ¡ay, ya! ¿No? Aunque no tengas propiedad privada. ¿Sí se entiende, no? Sí, el modo como se está. Y, este, gracias a eso, pues. Cuando uno va a sacar la cuenta y el banco, te piden la información de todo. ¿No? ¿Sí? Un poco más. Y le piden a uno información. Usted. ¿Cuántas veces al día hace el amor o a la semana? ¿Y a qué horas? Un poco más le piden la información de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo. ¿No? Y ahora un poco lo que pasa con el Internet, ¿no? Este, con el Facebook. Ya no es necesario que haya la CIA que esté investigando a cada quien. O sea, uno está poniendo libremente toda la información de uno. Y todo lo que uno mete al Internet, todo lo que uno escribe y registra, todo va a una computadora. Esto lo tengo comprobado empíricamente. Este, ese proyecto empezó a fines de la década del 90. Yo vivía en los Estados Unidos y trabajaba con cuates que estaban estudiando en proyectos que iban a desarrollar y a ser financiados. El tipo que produjo su, su empresa privada en la cual empezó a armar este tipo de paquete, enseñaba en una universidad y estaba disfrutando gente, todo eso, ¿no? Y con, en el 2001, cuando se cayó la, las, las tores, las tores gemelas, el gobierno norteamericano compró ese tipo de paquetería y ahora lo han desarrollado. Ustedes que no se, ni se imaginan. ¿No? Entonces, todo lo que ustedes meten está en una computadora. Está registrado ahí. Hay un banco. Y tienen programas para, por decir, este, ¿quieren saber quién es este Benjamín? Uy, te lo ponen ahí. Tienen programas para, le hacen todo un historial. Todo lo que ha hecho, lo que ha hecho con quiénes, si tuvo cuesta el banco, en qué gastó, si, todo, todo está ahí. Y a partir de eso le arman un archivo, o positivo o negativo, ¿viste? ¿Sí se entiende? Con sus amigos, ¿no? Si tuvo novia, no tuvo con quiénes, en qué fiesta, todo lo está armado. De tal modo que le pueden armar un paquete. ¿Viste? Así es. ¿No? Entonces, con eso más, o sea, digamos, el control total. O sea, objetos. Literales objetos. Entonces, ¿quiénes son los sujetos? Y dice Quinquedandres, son las instituciones. Las instituciones son los verdaderos sujetos. Y los seres humanos somos objetos de las instituciones. Entonces, junto con el mercado, lo que se desarrolla es la divinización de las instituciones. Entonces, ¿no? Entonces, ahí en el América, ¿no? Soy el jugador. Si no estoy, soy fuera. Entonces, el ser humano como ser humano ya no cuenta. Entonces, uno necesita estar respaldado por una institución. La institución es la que le da certificado de humanidad o de importancia y en jerarquía. ¿No? ¿No? Lo que respiramos es eso. Ya no es el espíritu utópico. Es el espíritu cínico. Suicida. Sí, me voy a morir. Pero ya no tomes Coca-Cola. ¿Te vas a morir? Sí, de algo tengo que morirme, ¿no? ¿Y vas a dejar enfermos? Sí, yo también fui. Digo, vas a dejar huérfano. Yo también fui huérfano. No, sí. O sea. ¿Sí se entiende, no? Entonces, ahora, en frente de esa situación, ¿qué hacemos? Es una situación completamente distinta a la de Bloch. ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? ¿No? O sea. Es un poco lo que yo digo acá, ¿no? El pensamiento crítico se quedó sin realidad. Tiene teoría, teoría crítica y está dialéctica, pero sin realidad. Entonces, por eso hay que volver a la realidad y a partir de eso elevarse a su tematización pertinente. ¿Sí se entiende, no? Sí, en diálogo con Marx. Ahora Marx es el gran cuarto. Nosotros creemos en lo que Marx creía. ¿No ves? Compañeros. La crítica a esta idea, con sesión secular de la realidad, empezó con Marx y Benjamin. Pero quien le dio la forma acabada fue la obra de Hinckelamer, en la cual sostiene que en la modernidad no vivimos ninguna superación del mito, sino que hicimos el pasaje de mitos medievales a mitos modernos. O si se quiere de dioses celestes a dioses terrestres, o sea, en el cielo ya no hay diositos, ya, ya no hay, olvídate, ya no hay, ¿no? Entonces, Marx, y, bueno, este, el pensamiento secular dice, pues, en consecuencia, en la realidad ya tampoco hay. Marx dice, no, hay dioses. El dinero, el mercado, el capital. Marx le dice, es a Trinidad. Esa santísima Trinidad le dice, ¿no? El dinero, el capital, y es un concepto teológico, pero en este caso, como crítico de ese tipo de realidad, en ese tipo de carácter fetichista. El otro día me invitaron a una exposición sobre Heidegger, y estaba explicando ahí por qué es que Heidegger, el pensamiento de Heidegger se puede entender cuando se entiende muy bien el contexto donde él surge, sale, emerge, ¿no? El pensamiento de Heidegger es una reacción en contra del pensamiento de la ciudad. El pensamiento de la ciudad, en los tiempos de Heidegger, es o protestante o judío. Y él es del campo, él es campesino. Tipo Tepoztlán, Yautépec, ese tipo de lugares. Pero ni siquiera cerca del D.F., sino, digamos, lejos del D.F., o sea, digamos, tipo Chiapas, tipo Oaxaca. O sea, Oaxaca se ve como el D.F., por decirlo. Entonces, él es de un pueblo bien católico, a los cuales les dicen, hagan de cuenta, ustedes son los tradicionalistas, ¿no? Entonces, el pensamiento de él es una reacción en contra de eso. Es un pensamiento cristiano, católico, pero de dominación. Porque es después de la digestión de Nietzsche, ¿no? Y hay gente que con Broch estaban trabajando pensamiento cristiano de liberación, ¿no? O sea, no es nomás ser creyente, en este caso cristiano, porque puede ser bien cristiano y ser o de dominación o de liberación. Y ojo, puede ser marxista, socialista y hasta comunista, de dominación, ojo. ¿No ven, compañeros, o no? En el caso de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda se entiende muy bien eso. Ambos son cristianos. Pensadores, ofician todo eso. Pero Ginés de Sepúlveda es el desgraciado, es el de la dominación. Y Bartolomé es el que opta por el pobre, ¿no? O sea, el cristiano, digamos, de liberación, ¿sí, Santiago? Voy a decir una barrabasada, una locura. Imagínense marxistas de dominación. O sea, se puede invertir, ¿no ven? O sea, se puede invertir la cosa. Aquí sería un marxismo que, digamos, no le hace cosquillas ni siquiera al capitalismo. ¿No? O sea, que no es crítico. Entonces, eso tiene que ver con el tipo de realidad que se está produciendo. Que son los que, a título de Marx, por decir, desarrollan tipos de discusiones, impulsan tipos de discusiones que no tienen nada que ver con la crítica de la realidad. Entonces, cuando la izquierda está enfrascada en ese tipo de discusión, el capital sigue imponiendo su dominación. Tranquilo, sin ningún problema. Por eso financia la difusión de ese tipo de pensamientos. ¿No? Lebritos bien lindos, tapas duras bien lindas. ¡A qué lindo! Pero, el capital sigue imponiendo sus políticas duras. De hecho, el último Düssel critica a la modernidad como mito, el mito de la modernidad. Esto es, la modernidad también tiene mitos. Aligar que cualquier estadio cultural o civilizador de la humanidad, porque el mito es condito humano. Lo que sucede es que no todo mito es irracional humano. Así como en mitos de dominación, los hay también de liberación. De hecho, el mito es una forma de ejercer la racionalidad. Y esto lo sabían ya desde los griegos. En ese sentido, uno de los mitos de la modernidad consiste en creer que vivimos más allá del mito. Literalmente, sin mitos. Es decir, concebieron las realidades sin mitos, es también un mito. ¿No? En ese sentido. Esta reflexión nos lleva a tematizar con mucha seriedad del modo, del pasaje, de los modernos, de la edad o era medieval a la moderna. Es decir, ¿cómo la hicieron? Recursieron otro tipo de mitos. Es lo que estoy diciendo. Pero ya no se llamaban mitos, sino modelos ideales o modelos trascendentales, que eran argumentados racionalmente. Perpetuum mobile, por ejemplo. O si no, la tendencia del mercado hacia el equilibrio, por ejemplo. Esto es, siendo mitos, ya no aparecían como tales, sino de modo secular, como si fueran argumentaciones racionales en sí. No solo porque ya no se referían a ningún dios en particular, sino porque, al igual que la realidad de los demás dioses, es imposible probar o no su existencia. O sea, la tendencia del mercado al equilibrio no se puede comprobar empíricamente. Entonces, sirve de horizonte de comprensión, gracias a lo cual se puede desarrollar un tipo de política económica en sentido estricto. En el mito, se cree o no, así de simple. Y cuando se cree, hasta las razones o argumentos están de más. Es lo que pasa con el creyente, ¿no? Es lo que pasa, no sé si han discutido con los testigos de Jehová. Son bien creyentes, ¿no? Y les salen, les demuestran la Biblia, la traducción del hebreo al griego, todo. No, 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 no. Usted está a priori siempre equivocado. ¿Listo? O en el error. Especialmente si no es creyente en el sentido de, por decir, yo estuve en teología, claro. Ustedes, las teologías cristianas que están equivocadas, claro. Yo estudié en el Hebreo, claro. O sea, todo lo que uno estudió, no sirve a priori, ¿no? Es el creyente. No hay argumentación posible que la pueda cuestionar y o remover. Este problema no es contraargumentar contra el creyente o no creyente, ¿no? Sino aquí el problema es con quien de verdad quiere conocer la realidad o quiere entender la realidad. Ese es el problema. Con el modelo ideal, el principio de imposibilidad es igual. Entonces, el neoliberal cree en que el mercado tiende al equilibrio. Es la institución que va a armonizar todas las... Todos los egoísmos. Entonces, por eso el individuo, como individuo, ya estoy sacando yo otro tipo de notas... Sí, aquí está ahí. Estoy sacando yo otro tipo de notas para continuar todo ese tipo de argumentación. Para la argumentación liberal y hasta neoliberal, o sea, a partir del ser humano, del individuo, es imposible cualquier tipo de solución. La única solución posible para los problemas de la humanidad, en este caso los individuos, es institucional. O sea, la institución en este caso es el mercado. O sea, haga lo que hagan los individuos, o sea, no, no, no. Todo va a conducir al caos. En cambio, si los individuos se someten al mercado, en este caso, a la tendencia, al equilibrio del mercado, ¿no? Que es un mito en lo cual ellos creen, entonces todo se va a solucionar. Pero, ojo, la realidad se está yendo al despeñadero. Pero, aún así, ellos siguen creyendo en su modelo ideal, o sea, en su mito. O sea, no hay nada que les cambie esa forma de pensamiento y desnacionalidad. ¿Sí se entienden hoy? O sea, no, entonces el individuo como individuo no cuenta nada. Y al final estamos creyendo nosotros eso. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Compañeros, hacía un barrio, ¿no? Votaremos en contra del PRI y no sé, pero nosotros no. ¿Yo qué puedo hacer? Y uno como individuo ya no puede hacer nada. Y es cierto, uno como individuo no puede hacer nada. Y esa es una sanidad que podemos, bueno. Me voy a lanzar. Yo, con un avión me voy a meter y me voy a meter dentro de un avión. Me voy a cargar de dinamitas. Todo eso me voy a estallar en contra del Pentágono. ¿No? O la Casa Blanca. ¿No? Y es destruir el edificio, pero no la institución. No, y ellos van a hacer tal vez otro edificio mucho más lindo, más grande y va a ser peor. Y así sucesivamente o sea, como individuo no se puede. O sea, como hemos llegado a esa situación. ¿Sí se entiende? Y al final todos los individuos piensan así. Si yo sea yo, yo, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿Sí se entiende? Que sí podemos hacer, compañeros. Estoy descubriendo que sí. Tenemos una potencia que ustedes ni se imaginan. Ahora, ¿cómo recuperamos eso? Ese problema tiene que ver con la relación con los mitos. O sea, junto con el problema estoy trayendo la solución. Es lo que quiero decir. Pero hay que saber llegar a ello argumentativamente. ¿No? Bueno, sigo diciendo que todos los creyentes argumentan, ¿no? Los testigos de Jehová argumentan también. Tienen sus publicaciones, sus revistas, Catalaya, Despertar, su propia Biblia, Chabela, argumentan. Por eso digo, los medievales no eran menos creyentes, sino que también tuvieron su propia esencia y filosofía, además de la teología. ¿No? O sea, los testigos de Jehová tienen su teología y ellos juran de que es verdadero. Y tienen argumentos para demostrar que es verdadero eso. Y a partir de ellas tenían sus propios criterios de demarcación científica, de verificación empírica, igual que cualquier tipo de cultura y o civilización. Bueno, pero todo esto nos está conduciendo al descalabro. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Entonces, aquí es cuando yo ya ahora sí empiezo a hablar de lo que está más allá de la razón. Cuando empezamos a descubrir que la razón de la modernidad es un tipo de razón y que más allá de ella hay, no solamente la razón, digamos, como el más allá de la razón moderna, sino que una realidad más allá de esta realidad que nosotros padecemos a diario. Y aquí es cuando nos aparece por primera vez la meditación, como un más allá del ejercicio de una idea o concepción de la razón. Ahora, metodológicamente, ¿cómo podemos entender esto? Hace algún tiempo había dicho acá de que una vez estuve leyendo, y ni me acuerdo dónde, un libro místico del siglo XIII. Entonces, estuve leyendo la introducción. Y cuando leí esa introducción, estaba completamente, quedé pasmado. ¿Por qué? Porque parecía una introducción a un libro sobre el método dialéctico. Y así, muy bien argumentado, que hay que elevarse de las partes al todo. Y el siglo XIII, y un libro místico, y después de eso empieza todo lo místico. Hablan de cosas. Una ya no entiende, pues. Entonces, la pregunta es esta, fíjense. Y hablando de Benjamín. Este fin de año, o el anterior fin de año y principios de este año, fue algo así como una... ¿Cómo se llama? Una ensasonada, mítico, mística, que me condujo a cierto tipo de temas, bien, como dirían aquí, bien locochones, ¿no? Fíjense con Walter Benjamin. Que la idea es esta. ¿Por qué hay pensadores, como Benjamin, por ejemplo, o Marx, que lo que escriben no es para su época, lo leen y no entienden, sino que es para otras épocas? Y sigue dando de qué hablar, y sigue dando de qué hablar, y sigue dando de qué hablar. ¿No? Y en cambio, otros, que uno lo lee, se lo entiende y bien, lógico, ya, pum, listo. Pasó la situación esa, ya, y pasó la época y se olvida de ese, y es más, nadie se acuerda. Pero en su época fue muy famoso, ¿no? No, pero estos otros, así como más, como Benjamin. Estaba leyendo anoche otro artículo de Michael Lowey sobre Benjamin, no lo entiende. O sea, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Porque gente como, fíjense, en el caso de este Walter Benjamin, siempre lo van caracterizando, ¿no? Entonces, y, dice, y era marxista, pero no era marxista, ¿no? Este, porque leía a Marx, eso, ¿no? Y tenía sus amigos como Bertolt Brecht, que era, ¿no? Pero también era historiador, porque era, ¿no? Pero también era místico, porque su amigo, Solen, pero también era, o sea, que es inclasificable. Y, en parte, es cierto, ¿no? Entonces, sus grandes influencias, ¿no? Estaba Baudelaire, ¿no? Porque estaba trabajando los pasajes, ¿no? De una ciudad no moderna, una ciudad moderna, ¿no? Así va citando, ¿no? Los autores. Y quienes cuelgan ese artículo dicen, ¿no? Centro de estudios de pensamiento crítico, algo así, ¿no? No, este texto es muy fundamental para poder entender la obra de Benjamin en la lesión a Marx. Y no ayuda a entender nada. No. Ponemos así para que se discuta la cosa. Y nadie dice algo que, fíjense, ¿cuál era el libro de cabecera de Walter Benjamin? O sea, el libro de cabecera, ¿no? Lo que tiene ahí siempre está en la vuelta, siempre está en la vuelta, siempre. La estrella de la redención de Franz Rosenzweig. Y ya se ha publicado, la estrella de la redención, un lindo libro, supuestamente supera Hegel, y es cierto, supera Hegel, todo eso. Pero, ¿quién ha rompido con bola con Walter Benjamin? Más con Levinas, porque Levinas es fácil. Fácil es, Levinas. Pero, Rosenzweig no. Es difícil Rosenzweig. Y Benjamin está partiendo de Rosenzweig. Más se da cuenta. Yo no le veo a alguien que me explique cómo es que Benjamin desarrolla a Rosenzweig. Y Rosenzweig está tematizando el problema del más allá de la razón de Hegel. Que es esto un poco lo que nos queremos tematizar. Pero, ojo, cuando estoy pensando esto, yo no estoy pensando en el tipo de visión tecnológico que se puede deducir de la Europa Occidental. Yo estoy pensando acá, los horizontes míticos, utópicos que se deducen del mundo andino amazónico y del mundo maya azteca. Estoy pensando en eso. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo podemos entender esto metodológicamente? Bien, entonces, otra vez voy a volver yo a los esquemas. Y lo pongo esto para que ustedes vean cómo es que estamos programatizando el problema del método a partir de Marx. Para ir más allá de Marx, con Marx. Porque Marx para nosotros está siendo tierra. Tierra en el sentido de que siempre, ¿no? Con la razón nosotros podemos dispararnos a ámbitos cuasi-siderales, por decir. Pero Marx siempre, no, 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 no. Otra vez desciende aquí a la realidad, aquí a la realidad, ¿no? Entonces, siempre decimos, esto es ahora, partimos de la conciencia, ascendemos a la autoconciencia, y de ahí a la razón. Supuestamente, este es el esquemita del pasaje dialéctico en sentido tradicional. En sentido tradicional quiere decir Hegel, eso quiere decir, ¿no? Entonces, cuando estamos en el ámbito de la conciencia, estamos en el plano de los entes y o cosas. Es lo que nos aparece en las cosas. Cuando estamos en el plano de la autoconciencia, estamos en el plano de las relaciones entre las personas, sujetos, sujetos. ¿Qué quiere decir esto de que, por más que estemos en relación con cosas, siempre descubrimos que detrás de las cosas hay relaciones humanas? O sea, el trabajo con eso. Cuanto más desarrollo hay, hay más acumulación de trabajo humano. Cuanto más acumulación de trabajo humano hay, eso quiere decir que hay más vida presupuesta en los entes a los cuales ahora nosotros tenemos acceso. Hay más vida presupuesta. ¿No? Entonces, por eso, este, el pasaje de la conciencia a la autoconciencia. Ahora, fíjense esto. A todo esto se le, dice Hegel y también dice Marx, ¿no? Es el E-L-E-B-A-S. ¿Qué quiere decir eso de E-B-A-S? He estado dándole vueltas mucho a eso, todo este tiempo. ¿No? ¿Qué quiere decir el E-B-A-S? Y creo que ya tengo más o menos respuestas. Pero, ojo, esto que estoy empezando ahorita a enunciarlo, yo creo que estará en caso de aquí a dos años. Entonces, de aquí a dos años, recién empecé a escribir un artículo en el cual empiece a definir más o menos lo que esto quiere decir. Pero así es como empieza. ¿Qué quiere decir el E-B-A-S? ¿Por qué no es descender? ¿Por qué no? ¿Por qué es el E-B-A-S? Entonces, aquí está detrás de esto. En parte son metáforas, porque ilustra algo que está aconteciendo en las heridas. Pero está este tipo de reflexión mística que está contenido en los pensadores más duros. Nos quedan de qué hablar generaciones y generaciones. como Benjamin, como Marx, como Bloch, como el propio Hegel. Estaba que leyendo artículos del artigo, ahora, para celebrar, no sé qué, de Jordano Bruno y de, no, perdón, no sé, de Galileo y de Jordano Bruno. Bueno, sí, esas celebraciones, sí, están apareciendo todo este poco. Entonces, es gente, igual, era gente mística, que intentaban hacer racional o argumentativo lo que estaban conociendo, descubriendo, etcétera, etcétera. Y, solamente en el intento de querer hacer racional, o sea, comprensible, inteligible, el tipo de vivencia, parece que también se les llevaba a su vida. Entonces, hay algo de eso. Y, en parte, cuando uno tiene acceso, digamos, a los grandes sabios de nuestros pueblos, el problema es cómo hacemos eso inteligible, de tal modo que, a partir de ello, podamos tener otro tipo de percepción de la realidad, que nos pueda conducir más allá de este entrampe en el cual la modernidad nos está sumiendo, en el sentido de que queremos cambiar las leyes, pero no podemos. No, y no solamente, ¿cómo se llama?, creemos que no podemos, porque una cosa es creer, pero lo peor de todo es que hay muchos criterios de verificación empírica como para poder demostrar que solos no podemos. Ese es el problema. Porque una cosa es creer y otra cosa es que efectivamente sea así, ¿no es cierto?, porque yo puedo creer que no puedo cambiar la realidad y de pronto hago cosas y de pronto cambia la realidad. O sea, que mi creencia estaba mal, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que, aparte de que creamos o no creamos eso, efectivamente, en la realidad existen datos como para poder demostrar empíricamente que solos no podemos. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo hemos llegado a esa situación? Y los místicos dicen lo contrario. Cuando digo los místicos, son los místicos de todas las culturas y civilizaciones. Entonces, otra vez, cuando uno vuelve a la historia, o sea, ¿cómo ha aparecido la humanidad? Así, las grandes creaciones que nos han legado, las culturas y civilizaciones anteriores a la modernidad, se odian. Si supuestamente no había ciencia, tecnología, no había nada de eso, ¿cómo la hicieron? Y digo, hijo de su... ¿cómo es? Es un ejemplo bien sencillito, ¿no? Ustedes se acuerdan de las cabezas de la isla de Pascua, se llama, ¿no? Ahí que está en el sur de Sudamérica, en el continente. Entonces, es una isla grande o islas grandes en las cuales hay cabezas, ¿no? Entonces, se han hecho la pregunta, bueno, y ¿será que son solamente cabezas? ¿No habrá algo abajo? Entonces, vamos a suponer que este es el mar y es la parte de la isla que baja, ¿sí? Entonces, aquí apareció la cabeza, aquí apareció la cabeza, aquí, aquí, así, ¿no? Entonces, están cabezas, ¿no? Entonces, yo, no habrá algo abajo. Entonces, se han mostrado en un a pescada. Entonces, son cabezas, hagan de cuenta, desde aquí, como hasta aquí, o un poco más inclusive. ¿Verdad? Son cabezas. Bueno, había así cuantos enteros. Y todo y todo de, o sea, de roca, ¿no? Y no de roca amasada, por decir, como pudiese ser de la estructura de cemento, sino roca, roca, entiendo. Son cuerpos enteros. O sea, es cabezas, son gigantes. ¿No? Y encima de eso están con este, todo tipo de inscripciones, ¿no? Signos, escritos. Ahí está, ahí está en internet, ahí están, está las fotos, todo eso. Son islas, ¿no? Supuestamente no tenían barcos así grandes o no. Moles grandes. ¿Cómo las llevaron hasta ahí? ¿Cómo? Bueno, primero, ¿cómo construyeron? Segundo, ¿cómo las llevaron ahí? Etcétera. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo? Si, supuestamente, estaban trazados, tan, tan, o no. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, cuando uno hace este tipo de preguntas, uno empieza a descubrir de que parece que los realmente trazados somos nosotros, los modernos y no ellos. Bueno, pero ahora entonces, ¿cómo comprobamos eso, ese problema? ¿Cómo, si volvemos a una situación en la cual los problemas en los cuales estamos sumidos hoy se puedan solucionar? De tal modo que podamos enfrentar los problemas de nuestro tiempo. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, después de ello, habitamos, digo, nos encontramos en el ámbito de lo que sea la situación. Entonces, aquí, en el plano de la autoconciencia, aparece la humanidad enfrente de otra humanidad, digamos, sujeto a sujeto, persona a persona. ¿No? Entonces, acá, el ser humano descubre, no sólo que detrás de todo el té existen relaciones humanas, sino que descubre que detrás de todo hay una interrelación entre todo. que los actos humanos, los singulares, no son sólo singulares. ¿No? Que por decir, digamos, yo hago un acto malo, por decir, mato a una persona. ¿No? Supuestamente, la he matado a esa persona y nada más que a esa persona, ¿ya? Es un acto malo que se agota ahí. Más sobre el que la persona era mala, ¿no? Un asesino. Supuestamente se agota ahí y se han sacado. O, ¿sabes? ¿No? Hago un acto bueno, ¿no? Una persona está tirada en el piso, nadie le hace caso, entonces voy y la asisto, ¿no? Y hago que se viva, ¿no? Y supuestamente se agota, falso. Todo acto malo tiene implicaciones universales. Todo acto bueno igualito. Eso lo descubro cuando estoy acá. ¿Sí se entiende? O sea, cuando estoy acá, yo creo que estoy desconectado de todo. Y creo que esto no tiene nada que ver con la vida, pues. Porque, digamos, acaso los dos cuestos, compro otro, cuesta cinco pesos en la comer. ¿Cuál es el problema? Es más, te puedo dar media docenita por decir cuál es el problema. O sea, estoy creyendo que no tiene nada que ver con, así como cuando agarras y tiro basura, ¿no? Una cascarita de plátano, ¿no? ¿Qué tiene que ser? Pero eso tiene implicaciones universales. Pero acá yo no sé eso. ¿No? Es como cuando siempre pongo el ejemplo del celular, ¿no? Qué bonito, qué... Pero en principio, a priori, a mí no me aparece el tipo de relaciones humanas que están contenidas en eso. Que son de explotación y de un mundo. No me aparece. Y si me explican, hago abstracción de eso. Es más, yo mismo te digo, no, la crea, la exagera. Qué explotación de trono. ¿Cuál explotación tan linda? Entonces, descubras, pero aquí es donde realmente aparece lo que se llama la conciencia. Ahora, la conciencia en el sentido de que no hay que ser conciente. No hay que ser éticamente perverso, ¿no? Porque lo que haces, ¿no? Si eres un desgraciado o un bueno, eso le va a alcanzar a tus hijos. Es trancón. A tus nietos. Que las famosas maldiciones generacionales. No, es trancón. No, es trancón. Estaban contando a los alumnos en Bolivia. Fíjense, según el diccionario de la lengua Aymara, que lo editó un tal Ulrico Bertonio, ¿no? Y que, bueno, es canónico, todo tipo de cosas, ¿no? En la lengua Aymara no existen palabras como amor, perdón, misericordia, bondad. No existen esas palabras. Entonces, muchos indigenistas lingüistas contemporáneos dicen, no, no existía. Entonces, por eso es que, por decir, digamos, ¿no? En vez de decir en Aymara, perdóname, entonces se utilizaba en español. Perdóname, Gilata, hermano, perdóname, Gilata es hermano, pero perdóname, Gilata. Pero no con la palabra Aymara, entonces no, no, no existe. Entonces, gente ya, digamos, actual, no, no existe eso. Perdóname, no existe. Y de pronto, bueno, hacen ceremonias. Y en esas ceremonias, ah, no, y nosotros, nuestros pueblos han sufrido, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros padres han sufrido, han sido sometidos por humillación, no, vamos, que tenemos que luchar. Rostros limpios, puros, inmaculados. De pronto hacen ceremonias, y en las ceremonias ven, ellos descubren cómo es que sus ancestros han sido colaboradoras de los españoles para humillar, masacrar, violar, etcétera, etcétera, a sus propios hermanos. Están viendo sus abuelos, sus padres, ¿no? Entonces, en las ceremonias ceremonias empiezan a llorar. Y empiezan a recordar las palabras para perdón en Aymara. ¿Qué tal? Y llorando, así despiertan todos, así llorando, perdón, 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 perdón. No que no existiera la palabra, perdón. ¿Sí se entiende? ¿No? Y supuestamente esos actos que aconteceron en el pasado no tienen ningún tipo de relación en el presente. Ahí está la conexión, están descubriendo la conexión. Sí, ahí es cuando se descubre de que el ente no es ente en tanto ente. Y ese es el mundo como es quien interroga el pensamiento, no solamente en la ciencia, sino en la filosofía moderna contemporánea. ¿No? No. A ver, dime qué es esto. No, no, no. Es que la historia... No, no, no. No me interesa. Lo único que quiero saber es esto. ¿Qué es esto? Al grano, al grano, al punto, al punto. Es así como se suena la referencia a dos. No, son cuentitos esos. No me interesa. ¿Quién saber esto? Sí y no. Sí o no. ¿Sí se entiende? El sexto no, no, no. Sí. A eso convocen la lógica formal. Entonces, por eso es que hacer el pasaje en el ente, o en este caso la conciencia, la autoconciencia, es un pasaje en parte ético. Porque empiezo a reconocer lo que está contenido acá como relaciones de dominio y explotación. O sea, cuando estoy dispuesto a hacer eso, entonces, cuando estoy dispuesto a reconocer, si no es cierto. ¿No? Que lo estaban platicando, no sé si será cierto, ¿no? Somos de que todas las bebidas saborizadas y los alimentos envasados dicen que contienen estos defectos humanos para elevar el sabor, o sea, darle más gustito para que sea más rico, ¿no? Especialmente productos tipo Coca-Cola, Apex y demás. O sea, cuando estoy tomando la Apex, estoy tomando también los restos humanos. Y como es parte de negocios, entonces, es una industria producir efectos. Los abortos y demás cosas, ¿no? Entonces, compra, etcétera, etcétera, ¿no? El negocio. Entonces, si yo soy consciente de eso, yo digo, no, pues no, yo no puedo fomentar eso porque con el consumo yo estoy financiando el desarrollo de todos. No estoy diciendo que eso sea cierto, estoy diciendo que, bueno, pero algo de eso hay. ¿No? ¿Sí sentido, no? Entonces, digo, no, sin paciencia, no, 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 no. Entonces, no lo llevas, no lo llevas a otro. ¿Sí sentido? En parte, y por eso esta relación entre ética y epistemología. La epistemología moderna se queda acá. No jamás da este tipo de pasos. Para ascender, ¿no? Esta ascensión, en parte, es moral o ética. Estoy confundiendo ahorita, no estoy definiendo todo todavía. Yo voy al final decir que todo este pasaje es moral. Lo normal es que uno se quede acá. Entonces, no, no, no. Hay que ser defensor del medio ambiente, de los derechos humanos, entonces, hago el pasaje. Eso es sugerido. Y de que todo está en conexión con todo, bueno, al final, no, es que a veces todo crece en el viejito, ¿sabes? Sí, pues es un pasaje, estoy diciendo moral. Porque es relativo a las concepciones es que del bien y del mal produce un mundo de la vida, en este caso, una vida. ¿No? Y lo ha desarrollado de tal modo que creemos esto. Ya no creemos en el viejito santo, pero sí creemos en la madre vida que ocupa el hogar del viejito santo. O sea, en su modelo ideal. No en Hegel era el viejito santo. ¿No? Entonces, creemos en esto. No, estamos yendo para mí. ¿No? Es que era morgaría, la cosa. Sí, pero, ¿qué hacemos sin la morgaría? A ver, tú vivirías sin refrigerador, sin ducha en la casa, y así sucesivamente, ¿no? Sin coche, sin... No, que padre, de pronto parece que la vida sería imposible, ¿no? En verdad, donde vivimos, bueno, en los servicios donde vivimos, hubo un problema con el agua. Entonces, estuvimos sin agua una semana. ¿No? Bueno, a principios, la pipa, ¿no? Pero después de eso es que se agota la pipa. Pues después de eso, ¿qué haces para llegar a agua? ¿Cómo te vayas? A jicarazo limpio, ¿Cómo te vayas? Automáticamente todo se complica, ¿no? Entonces, parecía de que la vida, la boda, ya es la mejor. Entonces, no, no, es imposible. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? O sea, se torna inconcebible, ¿no? Entonces, es como estamos en la paz al interior de esto y no podemos salir. ¿Sabe? Pero ya sabemos, ya tenemos evidencia de que esto es insacional. Eso es un poco lo que decimos, ¿no? Para que todo el mundo tenga, no estoy diciendo las condiciones de vida de primer mundo. Digamos, la condición de vida, digamos, de la gente de México, ya, ¿no? ¿Cuántos planetas necesitaríamos? ¿No? Antes decían que eran cinco, ¿no? O están diciendo, para la condición de primer mundo, veinticinco planetas, para la forma de vida de primer mundo, ¿no? Entonces, digamos que de México sean cinco, cinco planetas, ¿no? Y hay un solo planeta, no más, ¿no? Entonces, es una evidencia entérica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos? ¿No? Entonces, lo que estoy diciendo acá, de que, es que la modernidad, ha producido su propia idea de razón y organizacionalidad. Por eso, todo esto lo hace lógico. Lógico, que decir, pensable, concebible, factible, eso quiere decir, eso quiere decir. Eso funciona, eso quiere decir. Entonces, para eso ha servido toda la ciencia y la filosofía. ¿No? Y por eso sus instituciones, y funciona, pues. ¿No ve? Por eso, por eso en parte, es deseado. Funciona. Eso quiere decir. ¿No? Pero, paralelamente, ya sabemos que, in the wrong run, es inviable, o sea, no factible. In the wrong run, quiere decir, esto va a destruir las fuentes, gracias a las cuales es posible la vida, así como la hemos conocido. ¿No? Esto va a destruir. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahí es cuando digo, cuando la razón se percata, de que este ejercicio de la razón, el ejercicio de esta idea de la razón, se llama racionalidad. Se percata de que hay más allá, hay algo más allá, de que esto no funciona, entonces aparece, por intuición, de la meditación. O sea, sería, fíjense, ya no es el tercer momento, desde el primer momento, segundo momento, tercer momento, aparecen cuatro momentos. O sea, ahora, para hablar del método genético, yo voy a hablar de cuatro momentos. ¿Qué tal? Yo, con Marx, no voy a negar Marx, voy a negar que, voy a seguir afirmando Marx, porque sigue funcionando, Marx, y gracias a su teoría, el fetichismo, porque, gracias a su obra, yo puedo decir, es un fetiche. ¿Sí se entiende? Se atrecia un fetiche, es decir, es falso. Pero, ojo, los fetiches se pueden creer, y hasta uno puede dar, la vida por el fetiche. ¿Sí o no compañeros? No, o sea, que tiene su contenido de realidad, tiene, pero el fetiche tiene su contenido de realidad. Hay seres humanos que dan la vida por el fetiche. ¿Han visto ustedes la saga Jason Bourne, los cuatro capítulos? Vean, compañeros, son películas que hay que estudiar, yo las estudio. Jason Bourne, ¿no? Son películas, son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y creo que acaba de aparecer la cinco, sí, sí, no, es la cuatro, es la cuatro, es la cuatro, ¿no? En la tercera, hay una escena muy interesante, ¿no? Bueno, y que me pongo a leer también los guiones, así, los que han escrito los guiones, el director, hasta los actores, todo eso, ¿no? Por ejemplo, uno de los actores que, 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 que representa ese papel, y gracias a esto también ahora puedo entender la diferencia entre sujeto, el ser humano como sujeto y el ser humano como actor. No, reflexiones que uno va haciendo, tanto que los actores sociales, ¿se acuerdan, no? Los movimientos sociales, ¿sí? El moderno es un actor, ¿no? Y el actor, o sea, el actor de teatro, ¿no? El actor de teatro, nunca representa su vida, representa la vida de otros, esos otros son sujetos, ¿no? El actor, claro, y te actúa, o sea, ¿sí se entiende? O sea, no vive su vida, vive la vida de otros, ¿no? Entonces, se remite a un sujeto, ese sujeto es el que produce la revolución, el actor solamente actúa eso, ¿no? Bueno, entonces, él dice, y lo hacemos así también, para que se vea la, 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 digamos, la, la, la maldad con la cual, digamos, los funcionarios de la silla, el pentágono y demás cosas, actúan y operan. Entonces, nosotros estamos, de representar eso, de tal modo, de que la gente vea, el civismo de toda esta gente, ¿no? Entonces, el personaje, en la iglesia de Irán, ha ido, y, por error, en vez de ir a, eliminar, a terroristas, por decir, han asesinado, a gente inocente, ¿no? Entonces, el soldado, está, en cada uno, puta, quiere mandar a toda fregada, ¿por qué? Porque el soldado, pensaba que estaba yendo a matar, tesoristas, y de pronto, ha matado a gente inocente, ¿no? Va el funcionario, ¿no? El agente de la silla, el pentágono y todo eso, y le dice, no, 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 mira, mira, esto es así, dice, para que las cosas funcionen, o sea, los Estados Unidos, para que el sistema funcione, dice, no, el sistema, no es perfecto, produce errores, ¿no? Entonces, nuestra tarea, nuestra tarea, es agarrar esos errores, agarrar esas consecuencias, perversas, funestas, nos lo comemos, o sea, nosotros, nos lo comemos, eso, para que la ecuación al final, resulte buena, y siga funcionando, el sistema, o sea, nosotros somos los comipecados, ¿no? Esa es nuestra función, y por eso nos pagan, ¿de dónde estén? ¿no? yo voy a decir, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? ¿no? Entonces, tienes un volar, pues, es lo que estoy diciendo, tienes su concepción, de bueno y de mal, ¿no? Y eso hace, que todo esto, sea no solamente, inteligible, sino factible, pero no interrumpir, o sea, factible para, digamos, el 10, 20% de la humanidad, pero, no para toda la humanidad, si en ese sentido, si se hacen, hay que ir más allá, ¿no? El problema es, ¿cómo vamos más allá? Entonces, ese es el problema, ¿cómo vamos más allá? Y eso tiene que ver, con, ¿cómo nos recuperamos, como humanos, pero esta vez, como sujetos? Porque la humanidad, en la modernidad, deviene en objeto, deviene en objeto, quiere decir, siendo humano, se limita a padecer, el sistema, no pueden hacer nada, en contra, del destino, que le impone al sistema, eso quiere decir, ahora el problema es, ¿no? ¿cómo? Cuando vamos, cuando queremos ir más allá, de esta situación, la única forma, que tenemos de ir más allá, de esta situación, es que nos recuperemos, como humanos, pero esta vez, como sujetos, ya no como objetos, ¿sí se entiende? Lo que se puede decir, ¿qué quiere decir como sujetos? Nosotros, hasta con los actos, más singulares, podemos transformar, toda la realidad, eso quiere decir, y que seamos conscientes, de eso, eso quiere decir, que sepamos, que con el acto singular, mío, más singular, esté transformando la salida, y que efectivamente, se pueda comprobar eso, empíricamente, de tal modo, de que todo el mundo, pueda ver, o sea, se pueda, y la viar eso, ¿sí se entiende, lo que se ha querido decir? Eso es evolucionario, en el sentido de que, no necesito, de que estén saliendo, un milón de mexicanos, a las calles, para sumirme ahí, y decir, esto es una transformación, no, y, está difícil eso, no ve compañeros, y bueno, ese momento, sí, y después de eso, volvemos a las casas, ya no es revolución, no, la revolución empieza en las casas, de tal modo, que hasta el acto de dormir, sea un acto revolucionario, ¿qué tal? Bien presentoso estoy, ¿no? Esto que estoy diciendo, se lo estaba planteando, Walter Benjamin, se lo estaba planteando, Ernst Bloch, se lo estaba planteando, Franz Rosenzweig, estaba leyendo excepciones, y por qué estos cuates, no se lo leen, y en el caso de Benjamin, ¿por qué es que esto no se lee, no se tematiza, yo se entiendo? Porque no se creemos, o sea, nosotros no creemos, que como individuos, nosotros podemos cambiar, transformar, no siendo transformados, nosotros mismos solamente, y ahí ya sería gran cosa, sino transformar completamente, la realidad, sin necesidad de ir a, a tirar, bombitas, ¿no? A disparar, ¡ah! Lo que es un poco lo que, en esta, entrevista que me hicieron en, Venezuela, y que ahora está colgada, en internet, también está colgada, en la página, ¿no? con este venezolano, ahora es poeta, pero fue desvillero, él, y después de eso fue a la cárcel, etcétera, economista, él de formación, todo eso, ¿no? perdón, ese es el venezolano, el venezolano, donde estamos, hay que hablar con él, sí, bueno, eso es, entonces, la, la pregunta de él, era la siguiente, ¿no? Dice, yo, gran parte de mi vida, casi toda mi vida, llevo puesto a reflexionar, porque es que, con la desviña, se dice, fuimos mucha gente honesta, muy pura, así, en el sentido, sé que estaban dispuestas, a dar la vida, pero en el óptimo sentido, de la palabra, no como vale madre, por decirlo, porque hay gente que, a lo vale madre, también da su vida, ¿no? Pero decía, era gente muy pura, muy limpia, y no cambiamos nada, ¿no? No, nada. Entonces, entonces también, mi pregunta es, ¿cómo podemos cambiar, sin necesidad de tener que disparar, un tiro? ¿Sí se entiende? Son las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo? Entonces, estas reflexiones, tienen que ver con eso, y de carácter metodológico, en el sentido de, ¿cómo es que podemos hacerlo, y te vigilo, y también se acuerda, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando yo me doy cuenta, de que, fíjense, eso es posible, porque lo he visto empíricamente, yo también, era, y en parte, sido siempre, incrédulo, para algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno ve, empíricamente, que eso se puede, se intuye, que hay algo más, más allá, ¿no? Entonces, en ese momento, uno es fiel, o no, a las grandes intuiciones, y, Max, ¿no? Este, Franz Jose Lai, así, en plena primera guerra mundial, ¿no? Franz Jose Lai, está ahí, está en las trincheras, él, este mismo cuenta, ¿no? Está en las trincheras, o sea, este, háganme cuenta, ¿no? Solamente podían hacer la guerrita, hasta mientras había, luz, del sol, se entraba el sol, entonces, estaban en la, ¿cómo se llama? En la trinchera, ya no había guerrita, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Se acercaba a una, a un mechero, y ahí, con su libretita, se ponía a trabajar, ¿no? Y ahí, sus, 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 sus grandes intuiciones, ¿no? Entonces, fiel a eso, Marx igual, Marx, cuando llegó a Inglaterra, a partir del primer, segundo año, él pudo haberse dedicado a los negocios, pero decidió ser fiel a las intuiciones y continuar, porque le decían, cuando descubrió cómo se llama, este, la City, y después de eso, la Biblioteca de Londres, donde había cualquier cantidad de información del mercado mundial, él, él estaba al tanto del precio del café, del olor, de todo eso, con toda esa información, tranquilamente, podía haber hecho negocios, ¿no? Aliarse con, grandes inversores, pedirles, que tienes un millón de dólares, invertirlo en esto, ¿no? Y, te dé la ganancia, me das el 1%, listo, ya, con eso ya, tranquilamente, se hizo, se hubiese hecho millonario, más eso. ¿No? Él, él decidió continuar, es fiel, pues, a las intuiciones, Benjamin igual, Erzbrock igual, Erzbrock, una vez se quedó en los Estados Unidos, después de que termina la segunda guerra mundial, ¿no? Que le ofrecieron trabajo, todo eso, así como a muchos intelectuales judíos, ¿no? como a Hannah Arendt, ¿no? Se quedaron, guau, en Harvard, ¿no? En Harvard, empiezan con 10 mil dólares al mes, eso es para empezar, ¿no? Después de ir para arriba, ¿no? Es decir, volver a Alemania, y por decir, a Frankfurt, no, no, es decir, irse a Alemania oriental, donde el salario es 12 mil pesos al mes, se creen a las intrusiones, son fieles a las intrusiones, ¿no? Entonces, eso es aquello que permite el ingreso en este otro universo de comprensión distinto de esto, entonces, porque en la que se aparece toda esta realidad de suspensión, es un poco lo que digo, en el poche, ¿no? Entonces, ahora, ya no estoy dudando solamente de esto, de esto, o estoy dudando de todo esto. ¿Sí se entiende? O sea, mi duda no es óntica, en el sentido de que esta marca será buena o no, o sea, ¿este cuate será bueno o este no? O sea, mi duda ya no es óntica, sino, este sistema se presenta, ya no es el capitalismo solamente, ya no es el socialismo solamente, es la modernidad, o sea, son palabras mayores, ¿lo ve? Yo soy individuo, ojo, supuestamente no puedo nada en contra de la modernidad, ¿no? La verdad es una duda, ¿cómo se llama ese cuerpo universo? Bueno, yo lo estoy llamando meditación. ¿Meditación? ¿No? ¿Y cómo arribo a las meditaciones a través de intuiciones? ¿No? Ahora, las intuiciones ya no son ópticas, es un poco lo que estoy diciendo, ¿será este cuate bueno o este otro? ¿No? ¿O qué será que el doctor Dulce es mejor que este Ramón Grunfomir? ¿Será que, no? ¿Ya no se debe de eso, ¿no? ¿Quién será más liberador? ¿Quién será verdaderamente descolonizador? O sea, no estoy en la duda óptica, ¿sí se entiende? ¿No? No muestro, el paquete entero. ¿No? Eso quiere decir estoy más allá de la modernidad, estoy más allá de esto. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí es donde aparece el contexto gracias al cual puede llegar a la idea ya no de Dios que viene a la idea, sino de este otro orden de realidad que viene a la idea. ¿No? Ahora, según los modernos, siempre está más allá en el sentido de, digamos, en el futuro o en el paraíso o en el cielo, ¿no? A partir de Mars y con Jinquelán, ¿no es cierto? Está aquí. En esta realidad, aquí está, aquí, especialmente en tercer mundo. ¿No? Está aquí. Convivimos con eso, pero no lo vemos, es más, lo negamos. ¿Sí se entiende, compañeros? Y cuando descubrimos eso, dice Benjamín, ese es el tiempo mesiánico, el que pone en suspensión el orden de ser de la realidad. Entonces, cuando arribamos a este momento, ya no estoy atrapado por esta racionalidad, estoy empezando a quesbar algo más allá que arriba. ¿No? Estoy empezando a ingresar en otro universo de cosmogénica. ¿Dónde parte eso? 4 menos 10, compañeros. Yo pensaba, yo dije, en este momento me voy a llevar 20 minutos con el alma y ni siquiera ha llegado un tema que quiero decir. ¿Cómo es que ha pasado con el individuo? ¿Cómo se ha desconectado? ¿Cómo nos volvemos a conectar? Está poniendo bueno el tema, ¿no? Weber es quien describe muy bien cómo es que los procesos de racionalización conducen siempre a los procesos de especialización. ¿No? En el sentido de que antes todo estaba unido y ahora todo empieza por los procesos de racionalización hacia la escisión en el sentido de la especialización. ¿No? Por decir, antes el médico del pueblo era médico de todos. ¿No? Desde parto se atendía, ¿no? Hasta, hasta, hasta los de muera curada. O sea, era médico de todos, ¿no? Antes. No, ahora el, el, el partero es uno. O digo, el ginecólogo es uno. Él o la dentista es otro. El médico general es otro. Y así sucesivamente, ¿no? La escisión, la escisión, la especialización y así sucesivamente. Entonces, Weber es quien, es quien dice, ¿no? Parece que esta ganancia en el sentido de conocimiento especializado implica una pérdida, que es la pérdida de el horizonte de comprensión gracias al cual se puede recuperar la unidad de todos. ¿Qué quiere decir esto? De que al principio todo estaba unido y que en la modernidad todo empieza a separarse. ¿Sí se entiende? ¿No? Todo, 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 todo. Se separa el ser humano de la comunidad. Se separa el ser humano de la familia. Y hasta de la pareja. Y hasta de sí mismo. ¿No? Este tipo de gente que, por decir, digamos, en el trabajo soy uno y en la casa soy otro. O sea, yo mismo establezco eso. Con los cuates no, yo soy uno. Pero en mi trabajo no. Si vas, ya no eres cuate. O sea, eres un cliente o lo que sea. Y así sucesivamente. Es la exisión de todo, la separación de todo. estaba pensando, o estaba tratando de pensar en un ejemplo que pueda ilustrar esto. Piensen ustedes en una computadora, en una laptop, ¿no? con un disco duro de 100 terabytes, ¿no? Con una tarjeta de video de 100 megas, ¿no? Pero así, póngale 20 pulgadas a la pantalla, pero así, la más very powerful, ¿no? La computadora. Y no está conectada a la Internet. Ese es el ser humano hoy. ¿No? Entonces, si no están conectados a la Internet, ¿qué pueden tener? O sea, a ver, los artículos del profesor Bautista, todo lo metan ahí, Son tres, cuatro artículos, Los deduce el magia, lo van. ¿Viste? Es limitado. Pero si está conectado a la Internet, no, hombre, y a una potencia de banda ancha y... No, hombre, qué capacidad de conexión. ¿Sí se entiende? Bueno, el ser humano hoy es una computadora ultra, super, very powerful sin conexión. Y eso es lo que ha hecho la modernidad. Nos ha desconectado del universo, de la Pachamama y de la comunidad. Y por eso solitos creemos que somos incapaces de todo. Y es cierto, si no está conectada al Internet, ¿de qué me sirve esa computadora? ¿Sí se entiende, compañero? ¿Sirve el ejemplo? No siempre va a para hacer un ejemplo, ¿cómo puedo? ¿No? Cada uno de ustedes, dicen los grandes místicos, tiene exactamente la misma potencia y capacidad de Dios. Y eso les decía Joshua a Ben Yosef el fundador del cristianismo a los que le querían acusar a todos. Tú dices que eres Dios, tú dices, no, yo no estoy diciendo que yo digo, ustedes pueden ser dioses. Ustedes pueden ser creadores de todo. Y todos los grandes místicos dicen eso. Pero gracias a la modernidad, no, pues somos entes ontiquitos que creemos en nuestra mera onticidad. O sea, yo y mis ridículas circunstancias. Que es mi cuartito, ¿no? Ahí de cinco por cinco donde tengo mis alfiches de los Beatles y ya creo que soy, ¿no? Que escucho mi música a todo volumen. ¿No? Y eso no tiene nada que ver con la salida. O sea, eso quiere la salida de uno y uno está no posee nada. Vamos a la marcha a la monóquia. Uno más, uno menos. ¿Qué puede ser? No, nada. O sea, esta forma de comprensión de la salida ha conducido a eso. O sea, nos nos ha dejado, nos ha bajado, nos ha hecho descender hasta la putrefacción de lo humano que creemos que somos. O sea, la salida no se nos va a tomar. ¿No? O sea, ahora hay que elevarse. ¿Aún vas a sentirme mejor? ¿No? Hay que elevarse ahora que es de esa condición. ¿No? Y hay que atravesar todo esto. Hay que elevarse para recuperar esta capacidad. Y para recuperar eso, hay que volver a conectarse con lo que nos ha desconectado la modernidad. Entonces, y este era el día por el cual yo quería volver a las reflexiones relativas al dinero. Nosotros hemos visto en los primeros capítulos introductorios cómo Marx muestra lo primero que hace la modernidad es destruir toda forma comunitaria de vida. ¿No ven? Nos desconecta de la comunidad. Desconectándonos de la comunidad nos desconecta de la Pachamama, de la Tierra. Secularizando la realidad nos desconecta de todo el universo. Y desconectados al final ya no eran solititos. Individuo con tiquito cargando sus penas solito. ¿No? Y padeciendo solito llorando solito abragándose solito. Y nadie le escucha porque todo el mundo vive su propia solus ipse su propia solitude su propia soledad. ¿Sí se entiende? Y como no podemos vivir cargando todo eso nos volvemos cínicos. ¿Cómo estás? Estoy mal estoy jodido ¿Cómo estás? Bien te invito una chela para demostrar y no contrar ¿no? Ahora ¿cómo recuperamos eso? Entonces lo que hay que destacar mostrar es que la modernidad produce materialmente esta forma de ser y de estar en el mundo. Una vez que arribamos acá hay que descender para producir ¿no? que se acuerdan en la reflexión que está metodológica todo el mundo habla del método eléctrico el ascenso de la acta o la acta y después de eso dice Marx pero ahora una vez llegado a la acta concreta hay que descender ¿quién desciende? nadie desciende porque todo el mundo está hablando en metáfora ¿no? todo el mundo quiere llegar al cielo cuando llegan al cielo se olvidan de la tierra cuando van a Estados Unidos se olvidan del tercer mundo cuando llegan a la fama se olvidan del pueblo cuando llegan al poder al estado se olvidan del pueblo nadie quiere desciender nadie quiere ser pueblo ¿qué tal? nadie quiere ir a la minpa ¿no? ¿sí? ¿sí se entiende? entonces ahora hay que descender para producir otra vez para producir otro orden que sería gracias a lo cual podamos arribar a otro universo de comprensión este otro universo de comprensión va a exigir otro tipo de transicionalidad o sea otro tipo de ejercicio de otro tipo de comprensión de la humanidad la humanidad tanto hay que hacer esta transición y otra transición hay que descender hay que descender hay que descender al pueblo un amigo me decía siempre me decía no Juanjo me decía no hay que hay que bajar al fango del pueblo porque el pueblo está en el fango hay que ensuciarse de ese encuentro siempre me decía eso estoy hablando de los principios de los ochenta ¿no? o sea hay que agarrar al fango antes de esa vida entonces los grandes dirigentes normalmente llegan al escritorio y de ahí no quieren salir nunca más igual del que quiera o que tenga potencia de estar en el escritorio que lo quitan ¿no? ¿por qué? porque los están poniendo en peligro su pequeño paraíso por decir ¿no? ¿sí se entiende? un poco lo que dicen los zapatistas para todos todos juntos todos o sea nadie atrás todos juntos tienen que estar entonces si hay alguien que se está quedando hay que irse para volver a empujar hay que descender y Marx no descendió una vez descendió varias veces cuando asciendan es un poco lo que se dice en Bolivia ¿no? los compañeros dirigentes luchadores ¿no? cuando han llegado al escritorio y se han puesto la corbata ya se olvidan del pueblo ¿no? el che ¿no? después de ser no después siendo ministro ¿qué hacía los fines de semana? iba a cortar la zafra no es que dejaban de ser ministro no siendo ministro iba a cortar la zafra iba a participar del proceso de producción desde abajo para producir la nueva materialidad con la cual sea posible una nueva forma de cumplir si se entiende compañeros es la nueva materialidad eso nos acabó el tiempo pero ese es el es el es el es el volver a a esas determinaciones desde este mundo único para volver a muy buenas muy buenas su pregunta que nos permitan desde esta institución elaborar las características distintas bueno que se acuerdan de la reflexión que hicimos con Marx ¿no es cierto? ¿se acuerdan? Marx al principio aquí en los Grundris empieza de la determinación abstracta de la cual a la cual ha llevado la economía política de su tiempo ¿no ve? parte ha llegado dinero y parte del dinero ¿no? y la totalidad concreta que él reconstruye es otra no es la misma que la economía política la violencia es otra cuando desciende ya no hace este recorrido porque esto le permite otra forma de construcción de esto entonces cuando desciende desciende la realidad ahora le aparece de otro mundo y por eso cuando desciende desciende a otra determinación ya no es la mercancía ya no es el dinero ya no es el dinero la determinación más simple ahora es la mercancía cuando tú se la hace el descenso ya no es la mercancía es el trabajo de Dios ¿si se entiende? ahora ¿qué es aquel que permite descubrir esta otra determinación? es que se ha llevado a otro universo de la confianza a otro tipo de libertaría concreta ahora he estado así bueno todo este tiempo dialogando así con maestros gente que ha participado activamente en las luchas en el siglo XX lo que lo que he lo que he observado es que digamos el 95% de los grandes intelectuales gente de izquierda etcétera del siglo XX se han quedado en el siglo XX la visión que de realidad tienen es del siglo XX no han cambiado la visión de realidad y por eso los diagnósticos que tienen ahora de la realidad no tienen que ver con la realidad o sea ya no van pie con bola ¿por qué? porque se han quedado en el siglo XX en ese sentido esta gente ya no son interlocutores nuestros no están en el siglo XXI y aparte de estar temporalmente en el siglo XXI existencialmente estamos empezando a ingresar a otro universo de observación a otro horizonte cognitivo distinto que nos va a permitir hacer otro tipo de descensos y otro tipo de ascenso imagínese lo que eso nos va a proyectar vamos a estar más allá del bien y del mal uno de los alumnos este me decía así en tono de broma no más usted está más allá del concepto si se entiende pero si nosotros somos capaces de mostrar ese camino la gente que está dice Herzblom la gente que anhela con la última molécula de su corporalidad lo completamente otro cuando encuentra la fuente gracias a lo cual es posible lo nuevo se potencian cual pila en el ya se potencian pero más allá del infinito eso que tenemos que mostrar ¿qué tal? pues esta reflexión es profundamente política ¿sí o no compañeros? ¿no? hasta con malos ¿no? y Jinkielamer me ha dicho yo a Marte tengo una 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 sola crítica después de eso estoy totalmente de acuerdo bueno esa crítica que Jinkielamer le hace a Marte vamos a llegar después ahorita no todavía así que sí el gran está bien entonces nos quedamos acá y nos vemos dentro de 15 días porque en una semana estoy en Costa Rica ¿está bien? leíste leíste leíste